Ya estamos de regreso en TDA, la mejor opción de las mañanas, y como les comentamos, ya tenemos aquí a una experta en bienes y raíces, que nos viene a hablar sobre cómo está el mercado, y nos viene a dar consejitos también, ella es Jackie Tepitzky, bienvenida. Gracias, gracias. Jackie, un placer verte nuevamente, y siempre nos traes cosas interesantes, pero yo quiero mandar un saludo muy especial al señor Nahum, a tu papi que nos visita desde Chile, un placer tenerlo aquí en el estudio. Ah, en su casita, esta es su casita. Bueno, uno de los sueños americanos, yo creo que tenemos todos, ya estemos casados o solteros, es comprar nuestra casita, pero antiguamente los que menos comprábamos casa éramos los latinos. Jackie, eso ha cambiado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso quiere decir que tenemos muchísima más fuerza dentro del mercado inmobiliario. Bueno, primero, estaban mirando unos números esta mañana, entre 1980 a 1990, el mercado hispano representaba solamente 15% de propietarios de bienes raíces en Estados Unidos. A esta fecha, vamos al 53%, y se predice que de aquí al 2020 vamos a llegar a más del 65%. Así que aplaudí a todos los hispanos. Oye, ¿y a qué se debe eso y cómo es el mercado hoy en día? Lo que está pasando es muy simple. Tenemos en este momento unos intereses históricamente los más bajos de los últimos 15 años. Estamos hablando que están más bajos del 4%. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, cuando estás comparando, si quieres comprar o alquilar un estudio o un departamento pequeñito, una casa de una habitación, todavía vale la pena alquilar. Pero cuando estamos hablando de casas de familia, de tres habitaciones, de cuatro habitaciones, completamente estamos seguros que ahora es el momento de comprar. Entonces, mucha gente a lo mejor ya recibieron su dinerito de Lincoln Tax o tienen por ahí sus ahorros. ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de comprar la casa? Lo más importante en el tema de la hipoteca en este momento es el crédito. Entonces, lo que hay que hacer es una vez al año la gente puede ir al Internet y puede revisar su crédito. Si ve que el crédito está por debajo del puntaje 700, eso quiere decir que tiene que hacer un poco de reparación de crédito. Antes de comprar. Antes de comprar. Porque si no, si el crédito es muy bajo, entonces no va a poder tener acceso a los intereses del 3% o del 4%. Más bajos de los beneficios, correcto. Exactamente, eso es número uno. Número uno. Número dos, lo que tienen que tomar en cuenta es dónde quieren vivir. Porque hay mucha gente que dice, quiero comprar una casa. Pero bueno, ¿dónde quieren vivir? Aquí en Miami, quieren vivir en Hialeah, quieren vivir en Miami Beach, ¿dónde quieren vivir? Entonces, yo siempre digo, vayan con el auto, caminen en la área, pregunten a gente, hablen, ¿no? Para ver cómo se sienten con esa área. Claro, claro, que es importante si hay una escuela cerca, si hay un parque, si hay mucha orgullo, si hay un tráfico terrible. Porque de repente uno entra, se enamora de la casa y se olvida de esto y empieza a darse cuenta qué tipo de vecinos tiene. Exacto. Como el de al lado pintó la casa morada y tú no puedes decir nada. Muy importante, tienes razón, Jackie. Cuarto punto. Cuarto punto. Después que ya decidieron en las áreas, tienen que ir a un sitio en el internet que se llama Realtor.com. Realtor.com. En Realtor.com se pueden empezar a dar cuenta de los precios. Ok. Ok, para ver, a ver, qué precios hay, si la gama de precios es entre 100 mil a 300 mil dólares o si la gama de precios es en esa área, se sale de lo que la gente puede. Y después lo que tienen que hacer es elegir un buen corredor, alguien que conoce esa área, porque los corredores se especializan en, exactamente, en distintas áreas. Y lo que quieres es alguien que te va a decir lo bueno y lo malo. ¿Cómo se sabe que un corredor es bueno? Yo te diría de referencia. Ok. Es muy importante ver si hay alguien de la familia, de tus amigos que tuvo una buena experiencia. Que alguien te lo recomiende. Exactamente. No elegir la gente por internet, porque por internet... Nunca sabes. Tú nunca sabes, es como un blind date, ¿no? Estamos hablando de elegir a alguien a ciegas. Claro. Hoy en día que tenemos tantos foreclosures, y entonces vienen y le dicen a uno, no, no, compre esa casa, que eso fue un foreclosure. No, que si eso fue... O sea, ¿cómo sabemos? Y eso es positivo. Eso es positivo y negativo. Lo que hay que hacer, hay que hacer muchas tareas, como digo, antes de comprar. Después que hicieron del lugar, después que tienen el corredor, y cuando ya tienen la casa, diríamos, en vista, tienen que hacer la búsqueda del título. Lo que se llama... El historial, porque si esa casa tuvo problemas o debían dinerito, y usted firmó y compró, ¿la responsabilidad de quién es? Suya. Exactamente. Muy importante. Para mí, yo siempre recomiendo tener un abogado. Y los abogados no tienen que... no hay que pagar muchísimo dinero para abogados. Hay abogados que se especializan en el tema de bienes raíces, que pueden hacerlo con un precio asequible. Pero es mucho mejor tener el abogado a tu lado, que después darte cuenta que después que compraste la casa, vas a tener problemas. Claro. Aparte le hacen a uno firmar una cantidad de papeles, la letrica es así de chiquita, y luego uno no puede decir, yo no fui, yo no sabía. Instruyase en Jackie, siempre un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Y muy importante todos los datos que nos diste. Tienes que regresar. Sí. Claro. Definitivamente. Pero me tienen que preparar un poco de clima más caliente en Miami. Ah, está mal. Pero ¿qué está pasando? Está muy calentado. Tranquila Jackie, que aquí el sol sale para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.